Este viernes se realizará el primer congreso científico en español sobre el síndrome SINGAP-1. Diferentes expertos internacionales se reunirán desde la virtualidad para discutir sobre este trastorno genético que está catalogado como una de las enfermedades huérfanas. Y apoyar a las familias que han sido diagnosticadas con esta enfermedad huérfana llamada SINGAP-1. Estamos organizando el primer congreso científico virtual que se va a realizar en español. Ya se han hecho anteriormente en inglés con unos invitados maravillosos. Queremos invitar a toda la gente que esté interesada en estos temas. Está abierto al público en general. Es totalmente gratis y virtual. La iniciativa es liderada por la Fundación de Investigación SINGAP, la organización que apoya a las personas que están diagnosticadas con esta enfermedad. El evento se realizará entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Porque hay muy pocos casos en toda Latinoamérica y necesitamos incentivar a través de la divulgación y de mejor conocimiento tanto a las familias como a los médicos que es importante hacer los paneles genéticos y para poder, o incluso los paneles epilépticos, para poder tener y llegar a un diagnóstico oportuno para los niños y para las familias. El encuentro se realiza previo al Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, programado el 28 de febrero. En el mundo se han diagnosticado solo 700 casos del síndrome SINGAP, de los cuales cuatro están en Colombia.